Bienvenidos a EducaUSI. Hoy hablaremos con el doctor Fernando Enríquez acerca de los EMS, que ya nos explicará qué es. Pues Fernando, bienvenido al canal. Muchas gracias, Jesús. Pues nada, cuéntanos un poco qué es el EMS. Pues el EMS, traducido y para ser algo sencillo, son los helicópteros de los servicios de emergencias sanitarios. Son realmente unas uvis móviles que van por el aire. Son helicópteros transformados en uvis móviles, lo cual su principal ventaja es que nos permite, pues, a una velocidad muy importante, llegar muy rápido al sitio donde se produzca alguna emergencia sanitaria en el recurso avanzado, con una disponibilidad total para dar un soporte vital avanzado a ese paciente. Perfecto. ¿Y cómo? ¿Qué habilidades tiene que tener un médico EMS? Pues en principio lo ideal es, pues eso, que esté muy versado en todo el tema de soporte vital avanzado, ya sea cardiológico, en trauma, y luego también muchísima disponibilidad para trabajar en equipo y bajo una presión muy alta porque te vas a meter en el sitio en el que está el problema. Y generalmente el equipo que vamos en el helicóptero de Toledo, que es en el que estoy, pues el equipo que formamos somos la enfermera o el enfermero y el médico. Vamos solamente dos y entonces somos nosotros los que tenemos que hacer todo. Entonces la capacidad de trabajo en equipo aquí se multiplica por mil porque es imprescindible. Y luego también, pues una cosa que sí que es necesaria y aunque parezca un poco menos importante, es cierta forma física viene bien porque muchas veces los avisos son en zonas de difícil acceso y tienes que introducirte hasta el lugar, pues ya se ha cargado con toda la electromedicina, con las mochilas, con todo el material. Y como he dicho, somos poco personal, pues lo tienes que cargar tú a través de valles, ríos, subir montes, subir escaleras si hace falta, y hace falta un poco de formas buenas, forma física también sería necesaria. ¿Y cómo se adapta un médico de intensivos a ser un médico EMS? Pues la verdad es que, por lo menos de mi experiencia, es facilísimo. Porque la teoría es que el helicóptero lo vas a utilizar para la emergencia más grave. Vas a llegar al sitio donde necesitas una atención lo antes posible. Todos hemos oído hablar del gol estándar, de la hora de oro, de cuanto antes empiece una atención de calidad, pues más posibilidad de supervivencia va a tener ese paciente. Pues hombre, en el caso de ser intensivista, eres la persona que mejor está formada para la atención. En este caso se suman las dos cosas. El profesional mejor formado para ese tipo de atención y dar la atención lo más temprana posible. Generalmente vas a ser el primero que llegues a atender a ese paciente. Entonces, pues como intensivista, por un poco uniéndolo con lo que he comentado antes, de manejar situaciones de estrés y todo, pues claro, yo creo que somos las personas, en el fondo, ideales para este trabajo porque ese control del estrés en una situación crítica, con todo el entorno desfavorable, pues somos los profesionales que mejor nos manejamos y mejor nos movemos en ese ambiente. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser médico EMS? Pues la verdad es que una de las partes muy importantes es la de volar. A mí volar me encanta, entonces lo de ir por el aire, ir viendo el paisaje, me gusta. Pero ya un poco más en serio, por la parte profesional y por la parte por la que me he formado como intensivista, es que soy el primero generalmente en llegar a una situación y soy el que tiene que resolverla. Muchas veces también tienes la satisfacción de que eres tú el que te lo haces todo. En un hospital, pues puedes tener un poco la... siempre tienes el apoyo de algún compañero, que tienes detrás hay otro compañero, tienes el compañero de otro servicio, que siempre hay alguien que te puede echar a la mano, pero en este sitio estás tú solo y eres tú el que con unos medios muy buenos en estos momentos, pero limitados en cuanto a disponibilidad de material, eres el que tienes que sacar adelante un paciente. Entonces, desde el punto de vista profesional, eso también es importante, porque tú te ves que con lo mínimo y lo básico imprescindible eres capaz de hacer muchísimas cosas. Y gracias a esa formación que tenemos, sobre todo del control de estrés y obviamente los conocimientos del manejo de la emergencia del paciente crítico, pues en ese momento toda esa formación te da la tranquilidad necesaria para atender a ese paciente en las mejores condiciones. Pues la verdad, Fernando, te agradezco mucho que hayas venido al canal, esperamos verte de nuevo en él y pues muchos éxitos como médico eres. Muchas gracias, eso está hecho.